Yo, directamente desde el sector barrio Londres, MRH 29, gíralo a ti, zona 620, zona 622, puro sin palas, en la casa, como dice mi pajera. Sube, esto sube, va pa' arriba y no lo paran. Y aunque me ponga de pecho me quita el vuelo, ya empuña el micrófono y me faja el picayelo, le rompí en la madre a tus putas expectativas, porque hasta el momento hago como quiero mis rimas. Le tiro líricas, también saco románticas, y una sale estilo West Coast Khalifa, con mi aire pa' este es la esencia de Alan, no hace falta correr, lo sienten el peso y se van. La verdad, no se me dificulta nada rimar, güey, juego pa' ganar, meto huevos pa' rapear y de ni uno cupo, a nadie se la chupo. Lo poco que tengo, vago es por lo que escupo, asputo en esto, porque la escena no es fácil, se ocupa de estrés a cabeza y ser ágil. No soy de los que lo dejan al azar, no espero que algo me llegue, siempre lo salgo a cazar. Sube, esto sube, va pa' arriba y no lo paran, sube, esto sube, va pa' arriba y no lo paran. Oye, mía, Alan, dime si se la esperaban, porque hasta yo me sorprendí entre la fumada, que para fluir sobran ritmos en mi cuadra. Y el trip de hoy es el bifrón, mientras puros impalas se encargan de los switches, hits cuadrangulares. ¿Qué esperas? Y es el gíralo a Tim y los homies, pa' que se asome y digan quién la pone. Si aquí la orquesta más completa es la que se oye, vital y básico saber de dónde somos. Familia, esa plaza, el barrio, los locos, caídos, recuerdos, placazos a moto. Del con nosotros y no toditos pa' el hoyo, pero que alcance con papá taparse todo. ¿Qué? Por acá donde forja uno, fuman todos, ¿ves? La diferencia enorme, siento uno de alarde, tenemos el respeto que ofrecemos a la calle. Sube, esto sube, va pa' arriba y no lo paran. ¿Cuál es el Big Flow Center? Sube, esto sube, va pa' arriba y no lo paran. MRH 29 Sube, esto sube, va pa' arriba y no lo paran. Sube, esto sube, va pa' arriba y no lo paran. MRH 29 Bala, 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 bala.